Quisiera decir, pero me avergüenzo Toda Fuerteventura, baterías para todos los coches Pocetas, guaguas, etcétera Todas las baterías con su... Púdese, llámanos a cualquier hora al 633 A Madrid, sino porque aquí en la Real Academia De arriba, tiene que seguir metiendo centros laterales Yo ahora notaba estoy como noto de aquí Un elixir a mis heridas 1-0 está ganando el mirandés Bueno, yo quiero decir que porque estoy en Canarias Porque antes de venir a España Para el noventa y sigue ganando el mirandés 1-0 Vamos con tenis y con malo Un elixir a mi traidor Nunca hubo esperanza Nunca hubo esperanza Esto tengo un poco En la calle Los Emigrantes número 9 Es un lugar pensado que había mucha niebla Miranda hoy, hombre Spencer James 31 New entry El turno de Bellas Artes y la única acompañados como no por la mejor selección de vino al final esa es la real a lo que era Harley a lo que era Harley en Canarias en seguida llega las nuevas tecnologías nada más y nada menos el boli preparado el equipo aquí a veces Pedrosa la tocaba para Lucas Ocampos nuevamente para Pedrosa la ecuación ¡Ayúdame!